Mayoritario señores, la pancarta también, dice resta el cuatro, resta el cuatro vueltas, ahí está Ricardo Riarte de cabeza, está el de Colón señores, van a buscar las cuatro vueltas finales. Ya siguen trabajando entonces Enrique Mendoza y Emiliano Galeano, pero la distancia se ha cortado, porque el pelotón trabaja señores, el pelotón quiere abortar la fuga en las últimas vueltas. La pancarta le va a indicar entonces que van a entrar a recorrer las tres vueltas finales, restan tres, 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 tres vueltas finales, mira Galeano hacia atrás, ahí está Enrique Mendoza, van a buscar entonces las tres vueltas finales. Ahí está, ahí está, aparece también ahí, Jonathan Cordova, el de Capitán Sarmiento. Y a ver qué pasa, se la juegan los dos punteros, se la juega Galeano, se la juega Mendoza señores. Vamos a ver si tienen cuerda para el final, pero el pelotón va de a uno, en busca de conectar los pancartas que indica dos, 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 dos vueltas finales, ponen toda la carne al asador. Ahí va Emiliano Galeano, va Enrique Mendoza, y ahí está el pelotón, aparece entonces, lo lleva de los pelos, próximamente lo varayan, cruza el de Chacabuco, restan dos vueltas. Y ahí va Enrique Mendoza, ahí va Emiliano Galeano. Y ahora sí señores, el timbre indica, última vuelta, última vuelta, última vuelta va Enrique Mendoza, última vuelta, última vuelta. Y va Jonathan Cordova, el Tato Mendoza, y ahí estaba precisamente Brian Medina para buscar la última vuelta de carrera. Y vamos a ver quién pasa en la puesta, atención entonces, hay ataques en busca de llevarse el triunfo, que subirá el primer escalón a ellos. Atención entonces, que se viene al final, bandera de cuadros que se agita, atención, ahí viene entonces. Dale Rodríguez, vamos, dale Rodríguez, y ahí está. ¡Ay, qué lindo, el tri, señores!